Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de lo que ha pasado ayer en el Consejo Municipal de La Paz, donde este consejo que está presidido justamente por el señor Javier Escalier, donde se ha promulgado el paquete de 7 leyes y que en su momento han sido rechazadas y observadas por el alcalde Iván Arias. Para hablar de este tema y los aspectos positivos y de por qué era necesario promulgar estas leyes, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el concejal Pierre Cheyne, para que nos cuente un poquitito acerca de este tema. Concejal, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar con usted y buenos días a todos los televidentes que nos están viendo. agradeciendo este espacio para poder informar al pueblo paciente. Concejal, para aquellos que todavía no tienen el conocimiento de cuál es este paquete de las 7 leyes que se han promulgado ayer en el Consejo Municipal de La Paz, para que nos dé un poco de detalles acerca y de la importancia de por qué se debían promulgar. Una por una, si me das un minuto y medio, se lo voy a leer. La 475-71 es la abrogación del Decreto Municipal 031-2021 de 30 de julio del 2021, que son bonos hacia los trabajadores. ¿Se acuerda cuando hemos ingresado a la alcaldía y de la nada ahí el alcalde quiso hacer marchas, que el gobierno nacional les ha bloqueado supuestamente sus cuentas? Pues el alcalde hace ese tipo de jugadas, entonces hace decretos, le quita derechos adquiridos a los trabajadores, los trabajadores demandan a la alcaldía, ganan a la justicia y de paso piden al Ministerio de Economía que le bloquee las cuentas a la alcaldía. Ahí sale el alcalde y genera un acto político diciendo, el gobierno no me deja gobernar, el gobierno no me deja arreglar cáliz, el gobierno no me deja hacer aceras. Entonces, el alcalde con una jugada, queriendo hacer jugadas políticas como esta, no lo hemos permitido. Inmediatamente, vía ley, se le ha revocado el tema del bono y esa ley está hecha por don Javier Escalier. La 472, implementación de internet gratuito a estudiantes en etapa escolar hasta el bachillerato en el municipio de La Paz. Andan llorando, pues, supuestamente no tienen plata. Generan un préstamo donde hay 175 millones, 20 millones en plantas y 20 millones en infraestructura de la educación. Acá está, pues, el internet, esos 20 millones de plantas, pues, podemos poner internet en los colegios. No solo internet nos alcanza para poner hasta califacción en todos los colegios en época de invierno, gracias a que el gobierno nacional y PPP ya tenemos gas casi en todas las zonas de la ciudad de La Paz. La 473, de reacción, es la reactivación económica del macro distrito 3 periférica del municipio de La Paz, es de la concejala Pérez del Castillo. ¿Eso qué quiere decir de algunos distritos que tienen mejores obras, mejores infraestructuras, ser solidarios, sacar un mini porcentaje y pasarlo a los distritos que no tienen infraestructura, que no tienen alcantarilla, que no tienen aceras, que no tienen nada? Y eso es en el ayudo de solidaridad con un distrito con el otro. La 474 dice, solo estamos pidiendo una ley de diseño para que tengamos una zona industrial, ¿no es cierto?, en la periférica. ¿Qué tan difícil es esto? No lo vemos, ¿dónde está la inconstitucionalidad? La ley de desarrollo económico y preservación paisajista territorial en el macro distrito de Maliaza. Eso es frenar los loteadores, es cuidar el vale de la luna, cuidar el único pulmón que tienen los paseños que bajan todos los fines de la semana a Maliaza a comer rico y pasar un lindo día en el parque. ¿Qué tiene de inconstitucional? Como verás que todas son leyes en beneficio social de todo el pueblo paseño, más allá de los colores. Después, la modificatoria de la ley municipal autonómica 460 de alivio tributario, que es el perdonazo, que ha funcionado hasta el 31 de diciembre y gracias a la mala jugada que ha hecho el alcalde con todo lo que es gastronomía y los paseños, dos días antes de Año Nuevo, después de haber firmado un contrato con ellos, un acuerdo que hagan las grandes fiestas, han invertido. Dos días antes ha cerrado a todo el mundo, generando millones en pérdidas en el sector. Entonces, hemos dicho el perdonazo al 31 de diciembre, que para ellos era constitucional, y por alargar los seis meses se ha vuelto inconstitucional. ¿Esto en qué hace daño al pueblo paseño? ¿Qué tiene de inconstitucional? Pues cuando nos gusta, sabe salir el alcalde jactando que gracias a esta ley ha juntado 100 millones, un poco más. Pero ahora viene la ley, la madre de las leyes, porque la ley de Maliaza y esta ley del perdonazo está hecha por mi persona. Hay la ley de fiscalización y auditorías del gobierno municipal de La Paz. Allí viene todo lío, supuestamente la inconstitucionalidad. No quieren ser fiscalizados, estimados. No quieren que el Consejo vía dos tercios nombra a un auditor. A ver, ahí estábamos observando justo... Perdón, se cortó la señal. Ahora sí, se ha cortado la señal. Volvemos a estar con usted, concejal. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, la ley de fiscalización, ¿qué tiene? Primero, el Tribunal Constitucional, en dos declaraciones constitucionales, exige a La Paz que tenga una ley de fiscalización y auditorías. Nueve años deberíamos haber tenido esta ley. La 482, que es ley nacional de las autonomías municipales, también exige que haya esta ley. Y el único municipio del país que no tiene esta ley es La Paz. Hemos hecho la ley. El alcalde no puede autoauditarse y pone su auditor, ¿qué? Le va a decir el auditor, señor alcalde, ¿usted ha robado? ¿O ha puesto un sobreprecio? No lo va a hacer. La jefa de transparencia, cuando un ciudadano va a quejarse y decirle, el alcalde o cualquier funcionario ha hecho esto, nombrado por el alcalde, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a procesar al alcalde? Si este jefe está nombrado por el alcalde. Todo esto se pasó al consejo, que se haga una terna, dos tercios del consejo, no 50 más uno, se hace una terna y se la pasa al ejecutivo para que escoge una de las ternas, igual que el contralor general de la república. Se manda una terna al ejecutivo desde el Congreso. Y allí escoge el ejecutivo para nombrar a un contralor. ¿Dónde está lo inconstitucional? Fíjese cuántas veces nosotros hemos traído al consejo secretarios, como la secretaria de salud, que fue unánimamente censurada, era interina y le ha puesto titular al alcalde. ¿Por qué? Porque los centros de salud, sobreprecios con todos los ítems, 60 centros de salud cerrados que siguen cerrados, entonces secretaria de qué? De seis centros de salud, de esto es. Entonces demostramos las ineficiencias y la corrupción y al día siguiente, en lugar de que sean interinos, se vuelven titulares. En este caso, no. En este caso, nosotros podemos censurar. Inmediatamente se suspende el funcionario y de ahí se pasa todo el paquete a la contraloría y al ministerio público que se empiezan las investigaciones. Nosotros no decimos si es culpable o no culpable. Eso corresponde a la justicia. Pero no puede seguir sus funciones. Igual el señor Amalier, de planificación, otro secretario, ha demostrado que 32 certificados de catastro masivo, 32, han costado 3.800.000 bolivianos. ¿Usted cree que el alcalde ha hecho una auditoría sobre esto? Nada. Se ha quedado el señor Amalier hasta ayer y ahora lo recontrató de nuevo en la alcaldía. Entonces, este tipo de funcionarios no solo se suspende y si salen culpables ante la fiscalía, no pueden volver a trabajar nunca más en el municipio pasenio. ¿Qué tiene de inconstitucional esto? Entonces, todo este paquete en esta ley no les permite ya meter la mano a bolsillos ajenos. Y eso les preocupa mucho porque desde ahí sacan la plata para generar movimientos y marchas en contra de nuestro gobierno nacional. Concejal, no solamente el alcalde Iván Arias era el que rechazaba este paquete de leyes y mostraba su incomodidad ante las mismas. Ayer en el consejo se retiraron personas que en su momento dijeron no quiero hacerme responsable de estas leyes. Estoy hablando concretamente de quién era el presidente del consejo, Jorge Dulón. Él fue uno de los que se retiró y por eso se acabó inclusive media hora prácticamente a lo que se llevó el consejo. ¿Cuáles eran los argumentos ante unas leyes que son en beneficio de la paz? ¿Por qué el retiro? Y él decía, yo no me quiero hacer responsable. Mire, empezando por Dulón. Es bien, se ha vuelto la palabra inconstitucional sin decir ni siquiera un artículo, ¿no es cierto? No sé en qué parte de la educación de nuestros hijos o maliasa, como digo, inconstitucional. No dicen el artículo. Pero la única manera que se declare un artículo, una ley inconstitucional, es yendo al Tribunal Constitucional. Que vayan y que digan al pueblo paseño por qué el perdonazo era y hoy no es. Lo de los colegios, internet, es inconstitucional. Pero que vayan. El problema no es esto, estimado. El problema, querido amigo, es el tema de la ley de fiscalización y auditorias. No quieren ser auditados. Ellos son soldados, pues, de revilia. Vienen de la gestión de revilia. El dulón quechua, en su pasado, ¿qué es? Nada. Empleado de revilia. Lo ha contratado la persona de la alcaldía hasta los últimos 20 años. Todo lo que tiene vestido es de gracias al pueblo paseño. Y encima de esto sale y dice y ataca al pueblo paseño y habla de la inconstitucionalidad porque prefieren gastar más 20 millones de bolivianos en plaza en un crédito ilegal y no dar esto a infraestructura de salud o educación. Ahí está, está en el préstamo, 20 millones. ¿Por qué no le damos los 175 millones a educación y salud? Pero el problema no está en esto. El problema es que no quieren que la gestión de revilia sea auditada. O sea, el 80% de la gente que está en la alcaldía son gestión revilia. Y ellos creen que revilia va a volver de aquí a cinco años haciendo lo que le da la gana a la alcaldía, un mini rey. Se han olvidado que ellos trabajan para el pueblo paseño, no para un mini rey. Ganan su sueldo, su traje y su corpata porque hay que preguntarle al Dolón, a ver, ¿cuándo ha ganado un sueldo? O cuando era en el ministerio con el señor alcalde, estaba trabajando en el Ministerio de Obras Públicas en la gestión de la señora Áñez y todo el saldo de sus últimos 20 años está en la alcaldía. Y muchos son como él. Se resisten a que la gente sepa qué ha pasado con los 30 mil millones de bolivianos en los últimos 10, 15 años. No quieren, no quieren ni ser auditados, ni quieren que esta gestión sea fiscalizada. Fíjese que la ley de fiscalización, de regularización de construcción, les ha quitado muchísimo, muchísimo dinero de corrupción porque hoy día ya no pueden extorsionar a nadie. Uno va, paga y recibe su planito. Ahora, y eso lo está afectando, ¿no? Concejal, y ya para ir finalizando, efectivamente ya se ha promulgado este paquete de siete leyes. Ante el rechazo y la incomodidad del alcalde Iván Arias, pero que ahora va a tener que hacerla su cumplir, ¿cuáles serían las sanciones ante el incumplimiento de estas leyes? A ver, don Iván Arias, ayer yo he metido una denuncia penal ante el Ministerio Público porque don Iván Arias ha guardado las leyes. Vive diciendo que es una víctima, que pobrecito, supuestamente, es un perseguido político, solo que no dice a la gente que no cumple con sus deberes. Estas leyes es obligatoriamente, él tenía que firmarlas. El Consejo la ha hecho de oficio cumpliendo con todas las normas. Tienen 48 horas de publicarlas y que sean vigentes. Pero no nos olvidamos que mi persona puso esta denuncia porque el señor Arias guarda las leyes, las manda al archivo. Ya ni siquiera no la quiere firmar o devolviéndola al Consejo. La misma secretaría, su propia agente, don Oscar Sogliano, le ha tenido que mandar una carta diciendo al señor Arias, tiene que devolver las leyes. Ya han pasado los términos legales y se ha descubierto que esas leyes estaban en archivo. Es un hecho lamentable que sepa el pueblo paseño que el señor Arias no puede llorar el día de mañana si ha sido detenido porque está siendo detenido, debería ser siendo detenido por todos los hechos. Mira, ocho meses que ha hecho por todos los hechos que está haciendo la alcaldía. En realidad, por todo lo que no está haciendo la alcaldía. cobra su sueldo, sabe salir a llorar, echa la culpa al gobierno nacional, echa la culpa, que sea cualquier persona, a la bancada minoritaria. Y dicen minoritaria, no somos la mayoritaria. Y se olvida que la mayoría de las leyes han pasado los dos tercios en sus aprobaciones. Lamentablemente, el señor Arias vino a hacer política. Lo mismo que Revila los últimos diez años. Utilizar la alcaldía para atacar al gobierno nacional. Yo le apuesto ahorita, dígale al señor Arias, bloquearemos la ciudad de La Paz, haremos bloqueos. Ahorita va a ser el primero en bloqueando la ciudad de La Paz y obligando a los empleados, trabajadores de la alcaldía que lo haga. Pero dile a ver cuántos agujeros ha tapado los últimos ocho meses. Ni uno, ni uno. Es un hecho lamentable. La dejo una alerta a la población que el señor Arias, que cualquier rato puede ser detenido porque ya viene otra denuncia que la estoy preparando sobre el tema del préstamo que no han llevado los conductos regulares de transparencia dentro de la alcaldía de los ciento setenta y cinco millones. Pero por favor, que el pueblo paseño que esté atento que el señor Arias parece que no ha venido a trabajar para el pueblo. Ha venido a ser súper duro. Concejal, queremos agradecerle estos dos minutitos y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa de ahora en adelante y que estas leyes en buena hora lleguen para el municipio paseño. Que tenga un excelente día, concejal. Muchas gracias por la invitación siempre al servicio de ustedes y agradeciéndoles por poder informar al pueblo paseño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el concejal Pierre Chayne hablándonos acerca de este paquete de siete leyes que fueron promulgadas ayer en el Consejo Municipal de La Paz. Ocho de la mañana con siete minutos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos.